El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión reconoce a don Cornelio García, conductor de Radio y Televisión, por su invaluable trayectoria por difundir la cultura, música y las tradiciones, principalmente con el programa de Kiosco en Kiosco. Lourdes Ariadna González, secretaria de Cultura de Jalisco, enfatizó que don Cornelio es un personaje auténtico que le ha dado vida a programas como de Kiosco en Kiosco, Cantares y Costumbres y En el Rincón de una Cabina. Gran parte de este homenaje que hacemos hoy se debe a que nos encontramos ante una personalidad auténtica que verdaderamente ama la música, la cultura y el tequila. Alejandro Tavares López, director general del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, reconoció que don Cornelio es ya todo un personaje que brinda identidad al sistema. Sí estamos muy contentos y la muestra es que están aquí todos nuestros compañeros, hasta el Chuy vino que ya lo sacamos del retiro para que viniera también, Guarro allá arriba, gente que ha trabajado contigo mucho tiempo, Luis Gerardo. Tú eres la cara del sistema, Cornelio, y eso se agradece un montón porque le has dedicado la vida a la televisión, a la radio y a la cultura. Don Cornelio agradeció a todos con este homenaje en vida, con la develación de una placa con su nombre, algo que llevará presente en su corazón. Es toda una experiencia y sinceramente cuando tú amas algo no lo haces con el afán de que te vean, sino que te sientan. O sea, el alma, todo lo que puedes transmitir en un programa de radio, en un programa de televisión, todo lo que puedes dar. Agregó que su participación en diferentes programas lo mantiene vivo y que siempre lo hace con mucha pasión. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Gracias por ver el video.